Por lo tanto, lo esencial y lo determinante es la voluntad creciente de darnos cuenta que sólo la cultura, sólo el cultivo y la predisposición a enfrentar a nuestro propio egoísmo nos dan condiciones para creer un hombre mejor. El hombre nuevo no es una utopía de llegar un día a un arco de triunfo y de todo arreglado y como condición mala. El hombre nuevo es sólo el camino por ser menos porquería de lo que somos. Y de algo de enfrentamiento permanente y de un nuevo apoyo. Por eso abrigo con los instrumentos colectivos y aunque los partidos no estén de moda y todo el mundo parece que es independiente. Yo quiero una lanza por el compromiso de la cosa colectiva porque los colectivos nos ayudan en cuadrana y la mente nos trata de obligar a ver y lo precisamos como el pan porque de lo contrario somos una pobre criatura sólo en el viento. Necesitamos el apoyo. El apoyo es fracano, no el apoyo crítico, destructivo, centro de esfuerzo, de veneno, porque eso es parte de la vieja sociedad y no es en el fondo otra cosa que una disputa de poder. La crítica que es agresiva y destructiva no es crítica. Es en el fondo mucha presencia por el poder. O sea, que si no me escapa de él. La crítica colectiva debe ser constructiva. Debe de ayudarnos a ser mejores. Y quiero señalarles, compañeros, ¿por qué esta cosa colectiva? Aunque le choca a muchos, en el mundo no hay, en el fondo, crisis ecológica. Y me miro, me amo. En la bruta, crisis y política, crisis ecológica, consecuencia de la crisis que yo no me he hecho. Pero no es causa. ¿Y por qué? Porque el desarrollo humano ha llegado a una época y una etapa que necesita, política, de carácter mundial, y son incapaces de encontrar los carismos que los puedan determinar. No puede ser que hace 25, 30 años nos dijeron el cierto, va a pasar esto y esto y esto, y es como si yo hubiera algo. Y el mundo no dio el otro. ¿Y por qué no dio el otro? Porque los gobiernos están preocupados en su acontecer nacional y en que entran las próximas elecciones. Y estamos a límites de tener una gobernanza mundial mínima. Y el desarrollo de nuestra civilización ha generado problemas que son de carácter planetario y que sólo con decisiones planetarias se pueden confrontar. Por esto digo que la crisis es política. Y es política porque estamos sometidos a una civilización que hace discurso y abuso del mercado como un ponte de tendrarte, pero que el mercado termina gobernando la globalización de los hombres y no otra vez. Pero si hubiese estado, el avance del hombre es de tal naturaleza que por momentos toca la determinada política. Y entonces nos damos cuenta que sin acuerdo que sin acuerdo del mercado mundial que se cumpla, que en la lucha por entrar a pensar no como un país sino como un pez, que navegamos en un marco que lo podemos conducir a desante. este mundo complicado que somos y complicador porque no sólo que somos complicados, le complicamos la vida a todos los demás compañeros del barco. tenemos responsabilidad global con toda la vida, no sólo con la nuestra. Y como tal el mundo esta globalización efectiva, que nos encuentra nos encuentra sin poder practicar masivamente la solidaridad que no es altruismo que no es regalar plata. La solidaridad es al revés. No es equivalente solidaridad con altruismo. El concepto de solidaridad significa hoy por ti, mañana por mí, no sé cuándo. No significa una retribución directa, pero significa una retribución en el largo plazo al conjunto de los bienes, tanto materiales como espirituales que componen la vida humana. Y hoy tuvimos la solidaridad nuestro sistema si se fue al mercado todos los economistas en el mundo tiembran. Qué horrible que fue a todos. Y hoy hay que inventar una forma que me toca a mí de alguna forma. Una magia de lo que fuera. Se llamará economía no importa. La letra que se le pone un poco importa. Al fin acaba una literatura vieja que se le aplicaba a Perifel. No tiene mayor novedad. Tiene novedad la parsimonia de cosas que se meten. Pero ¿qué nos encontramos con esto? Queridos compañeros, que perdemos todo sentido de prioridad de él y entonces el mercado termina inventando cualquier cosa para que el consumo no. Yo hablaba mucho contra el consumo y entonces me torna como viejo loco o azeta o monje o cartón muchísimo. No, no. El problema es este. Es que lo que hay que consumir son esencialidades a favor de la vida humana y deben de tener la prioridad. Pero si estamos desfarrando fortuna y chotece del cuerpo humano para lo fundamental es ridículo que en este mundo todavía la gente con ámbito con pruebas millones mientras por otro lado tenemos una política de propiciar el desfarrado porque si no no nos vamos a estar. Esta es la cuestión. Esta es la cuestión esencial y determinante que la izquierda lo tiene que tener claro. Por lo menos conceptualmente lo tenemos que ver. Lo mismo a todos los días miren hay una firma por ahí que yo creo que la quede y le van a pagar el cliente. Si yo fuera el empleador de coche me van a la puerta y coche me voy a tomar el vestido me habiendo 150 años. ¿Por qué? Tienen la culpa los muchachos no, no tienen. Esta es la cultura que nos rodea es casi determinante. Estamos prisioneros de esa cultura que tiene más fuerza que un ejército. cuando todos sabemos que la prioridad de alguien que va a tener peligro en el trabajo es decir tenemos que hacer una reserva vamos a ver cómo lo aguantamos el techo fin otras cosas estoy seguro que eso va a pasar porque lo invito en todos los años y no puede hablar de todos los que quieran pero la izquierda tiene que ser en el centro de educación de la marca también. Los sindicatos tienen que tener la actitud activa no dejar regalado ante lo que significa la actitud del avance permanente agresivo que tiene el mercado sobre la conciencia y nada de los trabajadores sobre todo jóvenes hay que entrar a la realidad del palero hay que volcar la experiencia hay que poner estos temas permanentemente porque una sociedad mejor no puede ser no puede ser hija de la dictadura no puede ser hija de la negociación una sociedad mejor es hija del autocontrol de la propia gente y todo está hecho en forma contraria como para que la gente no piense que hay otra forma de agregarlo ni se precisa lácteo ni se precisa ejército ni policía brava ni nada por el estilo si están en forma nervada de propaganda contemporánea para ir imponiendo tentamento cultural que agrede y que nos impone moda y cómo le va a decir un padre de familia y hijo no esto es un grano no puede comprar porque tiene un grano y así sucesivamente creo que esto como veneno no tiene un totalmente que le salga de la conciencia pero gastamos mucho tiempo en la protesta en el choque y en la reivindicación de los derechos que tenemos y no gastamos una cota de tiempo en la vida empezar en profundidad una verdadera protesta de este sistema que aprender a mi vida yo veo la izquierda del futuro como una herramienta educadora que da combate en las cosas en los discos en la sociedad pero puede pasar lo contrario y dice que la izquierda deja la izquierda y se va a sentar en el asiento y termina porque al final vas a pensar como ellos y debes ir a perder el tiempo y vivir como piensas yo no creo que la izquierda es un problema aunque el término se le ha inventado con la revolución francesa pero quiero creo que es cuasi permanente en toda la humanidad la actitud conservadora y la actitud de cambio y se ha dado en todas las edades y en todos los tiempos los ciertos parientes de Ajes de Cleomedes de Casoca del pavilón de la que se hizo cuantos primos hermanos hay que estoy humana y siempre he estado los otros tal vez son caras de la propia humanidad infinitamente necesarias ambas formas tienen patologías excesivamente porque no se puede vivir de cambio en cambio como el mal de San Pito y los partidos están colocados como el evento de solo juntar votos abandonando la escuela de cuadros no se dedican a formar gente no discuten y como se aviva la gente seguramente me puede parecer conservador y yo puedo tener el efecto de tener tantos años es posible pero yo no creo en la magia de que la gente se pueda formar solo en soledad sin el aporte que le estimo de la historia y segundo compañero sin entregar la libertad que en la lucha por la libertad debe ser un patrimonio y la presión de la izquierda sin entregar la libertad sin entregar el libro del río que humano que saludable son de terse la disciplina sentirse ombro con ombro más soportar que a veces uno discrepa pero a conciencia por mantener el valor del equipo del cuadro a la extra que a veces vamos a decir ¿por qué? porque solo avanzamos proyectivamente nuestra marcha es la velocidad de lo más lento no de lo que está en el centro muchas veces hay infinidad de compañeros que pueden no comprender y no vemos el dilema de hacernos un pedazo o destruirnos o abandonar el cuadro quien añore hacer algo a favor de la humana transformación positiva del hombre tiene que contribuir a crear cuadros colectivos equipos colectivos solo no a ningún lado y una generación militante ademisionada que sea superada como están los que vienen pero los que vienen no son seres superiores son parte del carlón humano que van a tener limitaciones y que tienen todo el derecho a cometer los errores de su época pero no tienen derecho a cometer los errores que ya pasaron de otra época porque si no no van a tener un carajo es que me dicen que la vía de una organización de izquierda de un partido de una corriente de izquierda es un mensaje en su logro y en su frustración es un mensaje formador para la vida pero eso es lo que ejemplo y me parece que esto es importante lo otro nuestras verdades son temporales relativas lo que no son temporales son los principios la cuestión de la solidaridad la cuestión de la honra desintelectual la acostumbrarse se llama las cosas podrían que lo son el no disimular nuestras pequeñeces el no hacer más pedazo por la aparición de nuestras pequeñeces porque son parte de la condición humana ¿cuántos compañeros hay acá que deben de haberse firmado en un comité central a la discusión de cómo se forma una lista ajá cada vez que hay que formar una lista yo muy libre ¿verdad? y no hay que asustarse por eso hay que pasar por todo eso de la mañana pero también hay que tener humildad para mantener en el cuadro la humildad de no cortar la fuente no darse cuenta que la conclusión de un esfuerzo colectivo es imprescindible pero todo un esfuerzo colectivo necesita un margen menor de educación proleante inteligente y componente nosotros en Uruguay somos prendistas y en esta altura somos un catedrático a nivel mundial pensado en manejar nuestras contradicciones somos un policlasista hay de todo en la mía señor y hemos aprendido esta lesión la empresa se apuntó ¿por qué? porque cualquier definición de dejar por esto o por lo otro o por el camino que significa perder el partido por la derecha y por lo tanto se han despedido el destino de nuestro pueblo no de la izquierda de algo más que se debe venir de nuestro pueblo que se debe Ruinar y el derecho y que no se debe y yo may de maravilloso que creo que va con un mundo y a cabo de los próximos años va a sufrir los símbolos nazos que de una parte desabotada del mundo se quiere defender de China. Los seres multinacionales que se están creando y que ya existen tienen un delantero básico como culturalmente el camino a China. Todos los sistemas de alianza ninguno lo va a decir por su pueblo. Naturalmente. Habrá que averiguar qué piensas a China. Lo que los latinoamericanos tenemos bien claro es que nadie puede renunciar que en América Latina el comercio cada vez más intenso con la República Popular China porque pretender otra cosa sería imposible en el mundo de hoy. Y esto va a marcar todo un año en el mercado y es una fuerza del cambio. Aunque nosotros, por cultura, por tradiciones pertenecemos a otros centros culturales del mundo inevitablemente. Los intentos de acuerdo compensatorio con Europa creo que no están. por desgracia, por el alcance de la mano y la política americana según yo he podido interpretar mi apoyo equivocada su grande lotero común y cerrar el paso a la República Popular China. Creo que esto va a significar una época pero al mismo tiempo nuestra América Latina nunca está más cerca que hoy intentamos, ¿no? porque pensar en la izquierda en el mundo de un tema me queda grande y trata de pensar en la izquierda en la necesidad del espacio grande que tenemos. Yo soy convencido que pertenecemos a una nación no conformable aquí en nuestra América que tienen la misma lengua básica y ciertas tradiciones en común. Pero llegamos muy tarde muy tarde terriblemente tarde y el fenómeno de la infiltración es muy fuerte en la gente que leemos o de otra diario por día. Pero no hay una sola manifestación en América Latina de masa a favor de la izquierda no es popular y que es una importancia de la izquierda no haber podido convencer que la gran vez más que su fuerte virtud está en juego con el fenómeno de la integración y tengo la necesidad de señalarlo. ¿Por qué? Porque en el mundo el mundo que se le gravecina por sus dimensiones somos muy pocas cosas con el lado pero en un cerebro bastante más si logramos ciertas voces comunes ciertos creedos comunes pero en estos años se podrá decir lo que se quiera pero salvo el esfuerzo formidable del chave en su momento que lo enfermó y no por si se han malo y no por si se han malo por sus necesidades interiores les cuesta muchísimo ser proclivo la creación de industria complementaria de infraestructura complementaria etcétera 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 los discursos y las lectorias son formiables y la cantidad de instituciones que fundamos son tan grandes como nuestra impotencia cuando no podemos avanzar más fundamos otra otra nivel y allá fuimos a ser discursos pero pasa poco pero a su vez nunca en la historia de América Latina nunca hemos tenido la política del diálogo y del encuentro que sigue hoy con las presidencias y con los poderes ejecutivos de América Latina cualquiera sea su signo esto nunca quiere decir que considero que hemos avanzado y hemos avanzado formidablemente pero cobremos los tiempos de que era estancada y de que era sumido enterrada en la consideración de los propios problemas porque en definitiva los modelos de integración que hemos visto significan que alguien paga la cesta o por lo menos alguien invita a una cesta de los otros cuando los proyectos son excesivamente nacionales pueden encajar por 1960 a 1950 pero ya no encajan en el 2015 ¿por qué? porque el mundo se globaliza y las fuerzas que se están necesitando son tremendas ya no es época de un nacionalismo autártico lo más popular que quiera ser que considere que puede avanzar en soledad porque la historia y el progreso tecnológico no han avanzado yo lo puedo decir con esta ya pegada mi compañero los invito que piensen de desistir los lugares comunes y se olviden de después de haberlo leído bastante ¿por qué no permitiste que no busquen ser las respuestas para atrás es el que tocó vivir otro tiempo acá hay un desafío por delante que estamos en otro tiempo en nuestra época no creo que el capitalismo sea la última etapa del capitalismo el capitalismo demostra una capacidad de reconversión de carácter formidable y una capacidad que estamos en nuestra época en otro tiempo el honor que merecen los clásicos de despecación no independencia y creatividad para pensar en el marco de esos tiempos pero nadie va a resolver la chaca que tenemos nosotros por delante en el marco de este tiempo con el avance de la informática con la globalización con el esparrano de la capital financiera en el mundo con un mundo que va a hablar en pocos años todo el mundo inglés y otro idioma como un lenguaje de citar por delante y como una juventud de carácter internacional que se comunica y crea amigos por todo el universo estamos en el campo en otro mundo seríamos unos viejos rectas rectas y así andamos encontrando pero casi no nos vemos respuesta un mundo que dicen gracias gracias compañero hay que darle estamos buenos en el esfuerzo teórico nos metimos a mechancar en los gobiernos y nos metimos a mechancar con los problemas con esto y está bien hay que hacerlo porque si no la gente tampoco nos entendería porque no se puede hacer filosofía divorciado de la gente y la gente tiene que comer y tiene que pagar la luz y tiene que atender la tripa y si no nos ve que estamos firmados con esa lucha por solucionar y ayudar a solucionar su problema no hay fina india no va a haber fina india y la historia no se cambia se cambia en los boliches la historia necesita que te hagan en los boliches pero organizada en la india a unir la voluntad colectiva el esfuerzo colectivo y estamos un poco huérfanos nosotros vamos a entrar en el tercer gobierno no la hay compañeros que se pongan a pensar con el largo caso y creo que se no es responsabilidad podemos ser viejos de ser absorbidos por la bocaja del traumatismo de tener que borrar y es un viejo real y no podemos renunciar era la necesidad de un lado de meterlo en la competencia de gobernación las dos cosas este es el desafío que tenemos por delante y pienso que en la América hay muchos otros que entienden desafíos parecidos PT Brasil el cliente el cual esperamos tanto necesitamos tanto y que tiene tanta responsabilidad compañeros de ciudad compañeros de ecuatoria esos dignos maravillosos de gobernación que tienen una incomodonía especial un modo de ver que hay momentos donde parece que es una cosa rápida después de la violencia Gracias.